Sale pues avanzamos con muchísimo gusto con esta corrida Sotoro Encartado lleva por nombre enviamos décima banda Márquenle con par Ese que trae muchas ganas de darme pa' bajo Que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago enfrente y atoro a la gente que mata el contrario Se me está haciendo costumbre matar dos hombres de los que matan diario Este día no los recibo porque a domicilio tienen una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios Lo que te traicionan Cuando seré muy buen queso Que vale a tu precio Y la baja es el horario Pero soy toro encartado Y se van a tragar Lo que me salga ahora Se caen las torres que me las se murió mi abuela Que eran importantes Que no se llene de plomos Si nosotros somos narcotraficantes Para mi revolvimiento de veras Que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres? La caja te gusta plateada o del color dorado Entonces yo olvide en el viaje Llevarle el mensaje a tus espistoleros Que no les queden las dudas Que yo con las viudas Como me divierto Ya con esta me despido Me llega un pitido Que es como una bomba México, Estados Unidos Panamá, Perú Venezuela y Colombia Están directos conmigo Cuba y Puerto Rico Tengo en la boca